...histórico aquí, sobre todo para las chicas que juegan al fútbol, para el fútbol femenino en general. Ya la AFA había dado una propuesta de ocho jugadoras profesionales, pero San Lorenzo fue un poquito más allá, llevando a 15 jugadoras profesionales, entre las cuales está Macarena Sánchez, ¿cómo te va? Bienvenida a TN. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y preguntarte más que nada, vos fuiste una de las chicas que inició una movida importante para que esto se logre, para que hoy el periodismo y el mundo del fútbol se pose sobre ustedes. Y debe haber costado, y mucho, sobre todo lágrimas. Sí, la verdad que costó bastante, no costó por lo que pasó estos tres meses, me parece que viene costándose muchísimos años. Me costó desde hace 20 años que juega al fútbol, y nos pasa a todas las jugadoras de fútbol, lo decía recién Eli Medina, que es la capitana de San Lorenzo, que ella también viene del interior como yo, y sufrimos un montón de cosas, el desarraigo, entonces la verdad que esto es un premio para nosotras, es un premio al esfuerzo de tantos años, y eso es muy emocionante, y es histórico, y lo estamos disfrutando como se debe. Les quiero contar que, mientras estaba la conferencia de prensa, estábamos todos los periodistas, que somos muchos los que estamos en este lugar, ellas aparecieron de golpe. Y le quiero preguntar la sensación a ella, porque digo, a ver, yo conté más o menos 14, 15 cámaras. Te voy a dar un recuerdo, si querés. Conté 14, 15 cámaras cuando fue la presentación de Gallardo y Salas, la vuelta de Gallardo y de Marcelo Salas en River, una época gloriosa. Sí, creo que estamos viviendo eso, que nunca lo habíamos vivido en el fútbol femenino, es importantísimo que nosotros lo sepamos aprovechar y que ustedes los periodistas también nos acompañen, porque lo han hecho en estos tres meses, la verdad que increíble, me saco el sombrero con eso, porque con respeto siempre, con mucha responsabilidad, pero bueno, ahora es momento de darle manija a todo lo que es el fútbol femenino profesional, de que los periodistas también y los medios de comunicación vayan a cubrir los partidos, de que el fútbol femenino se difunda por televisión, por radio, por tele, por diarios. Entonces, en ese sentido, creo que la verdad lo que vivimos hoy es histórico, muchísima prensa, no lo viví jamás, desde que tengo noción, así que nada, también muy contenta por eso, porque se nota que estamos haciendo el cambio paradigma que nosotras queremos. Y la importancia de todas tus compañeras, digo, porque en un momento de la conferencia ustedes estaban hablando y se pusieron todas atrás. Digo, también demuestra una especie de unidad linda. Sí, sí, demuestra que un poco entre nosotras nos cubrimos las espaldas, que estamos juntas, que no importa quién esté con el micrófono o quién esté hablando, sino que las demás apoyemos eso, y que sepamos que tiramos todas para el mismo lado, me parece que eso es importantísimo. Y era algo también que faltaba mucho en el fútbol femenino, la unión, y empezar a hablar todas, a contar lo que nos pasa, y bueno, y ahora a celebrar lo que nos está pasando. La AFA en una conferencia de prensa dio a conocer sobre esos famosos ocho contratos para ustedes. Hoy San Lorenzo planificó 15 contratos, digo, esto también motiva a otros clubes a que sean más de ocho también. Sí, sí, se pone la vara alta, eso es buenísimo, es buenísimo en principio por San Lorenzo, por tener la iniciativa de seguir con los contratos y de incluir muchísimas chicas más. Y es buenísimo porque sé que en otros clubes también se va a dar. La verdad es que es lo que espero, es lo que deseo, que todas tengan contratos, que todas tengan una cobertura médica, que todas hagan aportes, que todas seamos reconocidas como trabajadoras. Entonces, en ese sentido me parece fundamental que San Lorenzo haya dado el ejemplo y haya sumado muchísimas chicas más a la profesionalización. Maca, ¿cómo es tu historia de ahora en más? A ver, ¿vas a entrenar? ¿Cuándo te va a tocar debutar? ¿Cuándo crees que te puede llegar a tocar debutar? Está cerrado el libro de pases. Tengo entendido que hasta que se vuelva a abrir y el torneo termine no voy a poder jugar un partido oficial. Pero bueno, sí entrenar con el club. El lunes vendré a entrenar con mis compañeras por primera vez. Y bueno, nada, a meterle muchas ganas. Tengo muchísimas ganas de entrenar. Hace muchos meses que no entreno con el plantel, con un plantel. Entonces, nada, con mucho entusiasmo. Y bueno, si me toca jugar o me toca hacerlo dentro de tres meses, nada, va a ser una esfera un poquito más larga, pero va a valer la pena seguro. ¿Cómo lo vas a mirar? Y no te estoy retirando ahora, pero el día que te toque irte, futbolísticamente hablando, ¿cómo vas a mirar toda la movida? ¿Cómo crees que la vas a mirar vos? Creo que ahí la voy a empezar a disfrutar un poco más. La verdad es que ahora estoy en la vorágine de hacer cosas y bueno, de no parar y por ahí una se acostumbra a todo eso. Pero bueno, en el momento en el que pase el tiempo y me retire y pasen 10 años, la verdad es que voy a disfrutar de todas las cosas que pasamos, de que todas las jugadoras que estamos hoy en día peleando por esto y todas las que quedaron sin poder ser profesionales, hayamos logrado el objetivo. Y creo que ahí realmente lo voy a ver en el tiempo y voy a ver la importancia que tuvo este caso. Te voy a hacer la última. Ya pelearon muchísimo en muchas cosas a nivel futbolístico. Digo, la próxima viene equiparar el sueldo de los chicos con las chicas. No, creo que la próxima es seguir insistiendo para que todas sean jugadoras profesionales, para que haya escuelitas juveniles e infantiles. Esto, obra social para todas las que hoy en día no lo son, para que ninguna jugadora más tenga que poner plata en su bolsillo para jugar, que ninguna tenga que pagar una cuota, ni la ambulancia, ni nada, para que el fútbol en el interior también tenga la importancia que está teniendo esto acá. Me parece que son muchas otras cosas. Le preguntás a cualquier jugadora de fútbol hoy, y lo que menos piensa es en cobrar igual que Messi. Entonces, creo que, que nada, si eso en algún momento se da, bienvenido sea, porque hacemos lo mismo, pero bueno, nosotras vamos paso a paso y sabemos que tenemos un montón de cosas por mejorar y no vamos a correr antes de aprender a caminar. Y creo que eso es fundamental. Eso es de todo. Gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, anda, ahí tenés muchos. Te están esperando a vos, a mí no, ¿eh? Gracias.